La banda santa y sagrada, originaria de Mazatlán, Sinaloa, tiene un año de formación, pero sus músicos cuentan con una extensa trayectoria, formaron parte de la banda tierra sagrada por seis años, previo a eso acompañaron por más de seis años a José Ángel Ledesma. El Coyote, y algunos tocaron junto a Jenny Rivera, ahora tienen su primer disco digital de la mano de la empresa Remex Music, el material lleva por título la de hoy y la de siempre, del cual sale el nuevo sencillo, After Party. Van por buen camino en entrevista con el debate, Cristian Sol, voz, Ricardo Daniel, voz, José Carlos Millán, armonía, Jesús Adrián Galindo, armonía, Jorge Adrián, trompetista, Omar Antonio Figueroa, trompetista, y Javier Zatarain, tarolas, integrantes de... La agrupación, se sienten más que satisfechos de estar en los primeros lugares a nivel nacional, con duetos que han realizado con varios artistas del género regional, entre ellos la tracalosa de Monterrey. Ahora promocionan su más reciente tema titulado After Party. Es una cumbia, algo diferente, algo que en los días de fiesta decembrina, pondrá a bailar a todos. Veníamos de lanzar temas románticos y de desamor, ahora le apostamos a una cumbia, es nuestro primer sencillo que cantamos solo como agrupación, ya que había realizado varios duetos, declaró Cristian Sol, vocalista. Detallan que el vídeo se grabó en Guadalajara y lo estrenaron el viernes pasado. Además, indican que las personas que miren el vídeo se van a divertir mucho porque es muy cómico, en él se vistieron de mujeres para hacer más creativa la historia que habla de un par de jóvenes que siguen la fiesta hasta la mañana del siguiente día. Duetos Algunos duetos que han hecho son Falsa y Traicionera, que realizaron con Marco Flores, Gol, Melodía que hicieron en compañía de Arturo Jaime, mientras que con la tracalosa de Monterrey cantaron La Reina de mi alma. La agrupación grabó Ya no te amo, con el cantante Cristian Beter. También grabaron La Húngara, junto a Área 669, Banda Santa y Sagrada ya trabaja en un nuevo tema que esperan lanzar para el año entrante, ya tienen grabada una melodía que es autoría de la compositora Erika Vidrio, quien le ha grabado a un sinfín de artistas, entre ellos El Chapó de Sinaloa y Sergio Vega. El tema que podrían lanzar de vidrio es sexo brutal. Anteriormente ya le habían grabado la canción Infeliz pero rica. Detallan que las grabaciones de sus temas lo hacen en Mazatlán y cuentan con los arreglos de Adrián Tostado, El Tesoro y Mar Loredo, artistas que han trabajado para grandes bandas y solistas entre ellos, El Recodo, Arrolladora, MSE, El Coyote, entre otros. Metas claras Los músicos revelan que cierran el año con muchos logros realizados, entre ellos poder pisar grandes escenarios, tener su disco digital y estar en los primeros lugares. Punto. Para el año entrante esperan tener las visas de trabajo para pisar estados. Unidos queremos seguir creciendo como agrupación, ofrecer cada vez mejores espectáculos y tener melodías que gusten a la gente, queremos llegar lejos y sabemos que la banda tiene potencial, refirió Christian Sol, en esta nota, entrevista a Banda Santa y Sagrada. ¡Suscríbete al canal!